Luego de extensas reuniones y de un importante compromiso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los restaurantes escolares del departamento están más cerca de reanudar sus servicios. Y estaríamos entonces también disponiendo de un porcentaje de recursos para que podamos atender este momento, siquiera los primeros cuatro meses, que es el que hemos denominado en situación de emergencia, y luego acompañarlos también con recursos para un proceso de licitación pública que garantice el servicio durante el resto del año. Contratar con el Estado no es sencillo y menos este tipo de servicios, pero se está agilizando el proceso, pues de esto depende la alimentación de 363 mil niños en Antioquia. Hay muchos niños que pronto no tienen en la casa que comer y se vienen con hambre, o muchos papás trabajan, no les da tiempo de hacerle el alimento a los niños, entonces me parece muy importante. Estamos dando los pasos jurídicos, técnicos y administrativos que son de ley. Por más que nosotros tengamos la intención de dar inicio al servicio, que obviamente así es, es nuestra vocación indeclinable, tenemos que cumplir con unos pasos que así sean, en situación excepcional y de emergencia, no se pueden reemplazar por ninguno. Aunque las gestiones van muy adelantadas, la Administración Departamental no se atreve a dar una fecha de reinicio a la prestación del servicio en los restaurantes escolares. Gracias. 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 Gracias.